¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Pues como ya lo anticipábamos, Culiacán siguió siendo tema por la explicación minuto a minuto que dio el secretario de la Defensa. La verdad es que el gobierno no sale bien librado porque no dieron todos los detalles, no respondieron todas las preguntas y acabaron exhibiendo ampliamente la mala planeación y el presidente acabó regañando reporteros y aventando por delante a un coronel como responsable del operativo. Solo quedan dudas y ahora hasta sospechas. Y pues al parecer las marchas, las protestas de los taxistas lograron algo muy importante para ellos. Ya no van a dejar que los servicios de taxi por aplicación Uber, Cabify y los demás levanten pasaje en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y sabe quién les va a ayudar para que eso no suceda? La Guardia Nacional. ¿Cómo la ve? La mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Eso fue lo que tuiteó Donald Trump ayer al enterarse que se aprobó en la Cámara de Representantes el inicio de audiencias abiertas para interrogar testigos con miras a sustanciar la causa para la destitución del presidente. No hay que olvidar que la destitución pasa por el Senado y ahí Trump tiene el control. Así que lo que se prepara ahora en la Cámara de Representantes, pues es un show mediático. A ver si no acaban haciéndolo más popular. Y cerramos con esto. Mire, es interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo con relación a una persona que fue corrida de su trabajo por traer un tatuaje. El asunto es que el tatuaje es de una suástica. Ya sabe usted, el símbolo de Hitler. Y resulta que en su lugar de trabajo hay personas judías. ¿Cuál es el tema de fondo? Que la Suprema Corte de Justicia está diciendo, a ver, la libertad de expresión está muy bien, pero tiene límites, sobre todo si es discurso de odio. ¿Usted qué opina? Ahí está la información de la semana, pero ojo, porque vamos a seguir hablando en próximos días del asunto de Culiacán, que cada vez está más enredado. También en lo internacional, el intento de destituir a Donald Trump y el seguimiento de ese tema. Y también, ojo, con la estabilización de la economía. Hacienda ya anunció que va a tener que meter el fondo de estabilización porque las cosas no van bien. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.